Así te vayas para Trujillo, mía tendrás que ser En el mundo estás, ¿a dónde te vas a ir? En el mundo estás, ¿a dónde te vas a ir? Por donde quiera que vaya, mía tendrá que ser Por donde quiera que vaya, mía tendrá que ser Mía tendrá que ser Este corazón ya no es corazón Cachillo, este corazoncito ya no es corazón De tanto sufrimiento quiere guacano más borracho De tanto sufrimiento quiere trago nomás Quiere trago nomás Lirio, Lirio, Lirio Tú eres mi martirio Lirio, Lirio, Lirio Tú eres mi martirio Sin agua, sin ríos Floreces como yo Sin agua, sin ríos Floreces como yo Y esta es la canción de Sebre también, señores Grabada por Los Destellos Con la voz maravillosa De mi hermano Porque mi hermano siempre será Claudio Morán Esta canción también la grabó él Incorporada al repertorio de Los Destellos Nombre de mujer que dice Carmen Rosa Ayer por fin me enteré Que mi gran amor Que mi gran querer La que es mi ilusión Se llama Carmen Rosa Me enamoré porque ella es La mujer más linda La mujer más buena La que todos sueñan Carmen Rosa Es mi amor Y mi marido La quiero con ternura La quiero con locura La que es mi hermosa Ay, tú eres Carmen Rosa Mucha hermita y hermosa Es mi amor Y mi marido La quiero con ternura La quiero con locura La que es mi hermosa Ay, tú eres Carmen Rosa Mujer linda y hermosa ¡Oye Carmen Rosa! Sigue siendo la mujer más linda Linda, linda y hermosa ¡Otra vez! La chica más rebelde La chica más rebelde La defilad mire ¡Hombres y mujeres! ¡Hombres y mujeres! ¡Hombres y mujeres! ¡Hombres y mujeres! ¡Hombres y mujeres con las palmas arriba! 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 Porque antes creo que las chicas se han ganado por goleadas ¿Cuánta bachana? A ver, vamos a ver Chicos, un sirvido Están flojos, están tan flojos Otra vez, chicos, un sirvido Chicas, un grito Caballero, no va, Víctor Y me despido con esto Hino Nacional de la Cumbia, dice Para Sueña En Chile, con cariño Esos tus ojitos Me han embelesado Todo ese mirada, mamá Me tiene hipnotizado Esa es Yo tengo una que te quiero Que te pido moriría Que me falta el tronco Ay, esa, esa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Esa, que, esa, que, esa, que está hablando Que ella no puedo más Que siga la cumbia para bailar Que ella no puedo más Que siga la cumbia para bailar Que no puedo más Que siga la cumbia para bailar No puedo más Que siga la cumbia para bailar Vamos, chicos, no se me canse Esa que, esa que, esa que salivando Que ya no puedo ver Que siga la cura para bailar Muchas gracias a la mujer Pero a la de Virugín Se divirtió de la madre Que siga la cura para bailar Para la madre de Virugín Yo les digo mil felicidades Con el saquitando Que siga la cura para bailar Canta, canta, baila Baila con el chora Aquí en Virugín Que siga la cura para bailar Se queda con el famoso grupo celeste Y te casas a guamar Que siga la cura para bailar Ya vienes cariño Ya la ve cantar Que siga la cura para bailar Con el saquitando Que siga la cura para bailar Con el saquitando Que siga la cura para bailar Con el saquitando Que siga la cura para bailar Que siga la cura para bailar Con el saquitando Con el saquitando Gracias a Virugín Gracias a Virugín Gracias a Virugín Gracias a Virugín Gracias a Guajiro Muchas gracias hermano Te agradecemos Gracias a Virugín Gracias a Virugín Gracias a Virugín